Pudimos ganar la primera y sin duda que uno quiere ganar la segunda también, ¿no? El auto estaba, ¿no? Por ahí de todo claro, yo era rápido en sectores y él eran otros y no había un lugar claro para sobrepasar, entonces, viste, no valió la pena arriesgar mucho. ¿No viste? ¿Te quedaste en la largada, me pareció? Sí, sí, patiné, patiné, patiné en la largada, patiné mucho. Vi que estaba un poco suelta la tierra, pero bueno, creí que no me iba a afectar tanto, me afectó mucho, perdí la posición, pero bueno, después Juan Urrutia se pasa y bueno, me dediqué a correr la lucho, tratar de no tocarnos y bueno, se vio una linda carrera, divertido sobre todo. Lo tenías siempre en la mira, a veces comenzó a preocupar porque te acercabas. Sí, estaba muy cerca a él, sí, como te dije, había lugares que lo podía haber pasado pero no eran claros, ¿no es cierto? Y en la primer final casi nos pegamos porque se me bloqueó el auto y cometer un error de eso iba a salir muy caro y es preferible, si no es clara la maniobra, conservar, ¿no es cierto? Bueno, lástima, pocos autos, el parque, algunos por enfermedad, otros por superposición de carrera. Una lástima, la verdad sí, era la idea que haya esa fecha 8 autos, pero bueno, Aldo se enfermó, Juan P. Pastori no terminó el auto, Luis Leyva ayer se accidentó sin ninguna consecuencia, pero bueno, rompió el auto, ahora el mono se le rompió el auto antes de largar, Tommy tenía la fecha en San Luis, así que bueno, pero ya sí, lamentablemente para el Dorado va a volver la clase deuda lo que era. Bueno, sobre todo terminar bien acá en casa, ¿no? Sí, ¿qué te parece mi primera victoria en frente a mi gente? La verdad que es muy lindo, muy lindo. ¿Para quién estos puntos? Los puntos para mí, para el campeonato, a ver si podemos pelear el campeonato, ojalá, va a ser complicado, Tommy está muy adelante, pero no es imposible. Y bueno, para toda la gente que vino a verme, para el equipo, para mi familia, para mi viejo, para todos los oficiantes que dan una gran mano, para todos ustedes que siempre están acompañándonos. ¡Gracias! ¡Gracias!